Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, trabajador, trabajadora del Estado de Morelos. Informarte que a finales de este mes de mayo dará fin el plazo para el pago de reparto de utilidades. Si aún no se te ha hecho, tienes alguna duda o alguna inquietud, te invitamos a que te acerques a esta Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo a través del número telefónico 314-4479 o del correo electrónico procuraduriaedt.gmail.com En el caso de las personas físicas con actividades empresariales, la fecha límite es el último día del mes de junio. Acércate, estamos para servirte. Muchas gracias.